Hola a todos, me llamo Lamix Link. El día de hoy les estaré mostrando cómo es el nuevo server privado de Racky Unbox Game. Bueno en este server no hay lag, como el otro, no hay muchas cosas que es la desventaja, no hay musketer king. Bueno te crees de Dancachioro al iniciar, este juego es sólo para lo que les gusta el EP, porque aquí no existe efectos de congelar etc. Les dejo con el video. Este video es normalmente, lo recopile de un canal que no usaba. Gracias por ver el video. Como ven el lag es normal, es muy bueno este juego, les invito a jugarlo, para que ya están aburridos del original. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gusto dale me gusta, a mi página de Facebook, como Lamix Link Tutos, o en mi canal Lamix Link. Hasta pronto, feliz navidad. Gracias por ver el video.